¡Suscríbete al canal! 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 su problema, así que ya no lloren y cumplan su trabajo. Me cago en la puta. Joder, seguro que habrá sido una buena idea CJ. No lo sé. Bien atención idiotas, que quede bien claro, a pesar de que ustedes dos sentan en mi equipo, yo no los considero como tal, así que me vale 5 doritos lo que les pase, entendido. Oye, pero eso no fue parte del trato. A mi que me interesa su trato de mierda, pero en fin, ya que estamos todos aquí, nos vamos a dividir, tu y ese flacucho. Después pendejo de mierda. Irán a investigar a la cabaña, que queda a unos metros de aquí, entendido, mientras que nosotros investigaremos el resto del bosque. ¿Qué? Estás bien pendejo, no lo jare. Si no lo hacen, le diré al teniente que no hicieron una mierda, y que no les dé su libertad de los cojones. Hijo de puta. Pero bien, ya habiendo dicho eso, ahora todos en marcha, equipo venga conmigo, y ustedes idiotas, ya pueden irse. Tienes suerte de que esté bajo órdenes, si no ya te hubiera abierto el culo. Sí, sí lo que digas. Me cago en la puta CJ, y ahora qué mierda vamos a hacer. Como te dije, no tenemos opción, vayamos a aquella cabaña. Pero CJ, ¿no crees que ahora ya podríamos escapar? Sí, ya lo he pensado, pero quiero ver que es ese depredador del que nos informaron, quiero verlo y asesinarlo, ya sabes, para comenzar el día. Joder, tú siempre hay tus pendejadas, pero está bien, te sigo. Ahí está la tan dichosa cabaña, vamos a ver qué tal. Bien CJ, te sigo. Pero qué cojones, killer, tenemos un herido. Pero qué verga. Joder, ¿quién anda ahí? Tranquilo putita, digo soldado, somos reclutas del ejército, y estamos aquí para eliminar al depredador. ¿Qué? Al depredador, joder, ese teniente es un pendejo, esta es una misión casi suicida, yo casi muero, y lo irá a vos salvarme por poco, mierda, sacúenme de aquí. Dijiste equipo, allá veo, eras parte del equipo 25, ¿verdad? El que el depredador mató, pensé que nadie había sobrevivido. Pues yo es que sí, pero ahora, joder, sacúenme de aquí, gamen al puto helicóptero. Joder, tranquila maricona, estamos bien, llamaremos al helicóptero más tarde, pero por mientras, cuéntanos, qué sabes de ese depredador de los cojones, según se no es de este planeta. Mierda, está bien, les contaré, pero con la condición de que después salen al helicóptero. Trato hecho. Bien, les contaré. Bien, les contaré. Bien, les contaré. Bien, les contaré. ¡Suscríbete al canal! Joder, pero que cojones es esa cosa, y deja disparar a matar. Me cago en la puta, joder, negro chocolatero, negro de mierda responderé. Ya veo, eh, espera, me están llamando. Hola si. Joder negro de mierda, llama refuerzos, el puto depredador ha aparecido, ha eliminado a todo el equipo. Joder, llama refuerzos, joder, llama refuerzos. Espera, no te escucho una mierda, oye no cortes, joder. Ya puta madre, vale, 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 vale. Joder que fuese jota. Mierda, malas noticias, al parecer el depredador ha acabado con todo el equipo 27, ahora solo estamos nosotros. Joder se los viaje, mierda, gama al puto helicóptero. Joder tiene razón, si ese depredador ha acabado con un equipo entero el solo, entonces nosotros no podremos con él, killer, llámalo. Claro, no me encargo. Listo se jota, estará aquí en 30 minutos. Joder, en 30 minutos se hará de noche. Me caigo en la puta, hay que salir de aquí, esperemos al helicóptero azuera. Bien carajo. Bien se jota, ahora hay que estar atentos a que no aparezca el depredador. Si ya lo sé, pero recuerda que es un cazador, puede matarnos en cualquier momento. Joder no me asustes así, mierda, tengo la piel de haina. Pero que cojones. Puta madre, es él, joder, se jota, hay que intentar matarlo. Dispara a mierda, dispara a... No, 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 no Puta madre, este pendejo es demasiado resistente Me cago en la puta, demasiado Joder cuidado, puedes saltar No tienes que decir Esquivo Puta madre, aléjate del desgraciado Mierda, ayúdame ese jota weee La puta madre, amura, me quiere meter sus chuchillas por el culo Hijo de puta Mierda killer Joder estás bien Por poco y no carajo, pero bueno, ahora tú encargate del depredador Pero como mierda haré eso Escucha, tengo un plan Aquel militar que murió, tenía bombas adhesivas en su chaleco Quitáselas, ponlas en la casa Atrás al depredador ahí Te sales, y sales volar toda la verga Joder, ese plan es ridículo Pero supongo que lo intentaré Quédate aquí Como si fuera a moverme pendejo Hey puto depredador A que no me atrapas pendejo Si tanto me deseas porque sois sabros Entonces ven por mi extraterrestre 100% falso Bien, aquí están las cargas explosivas Espero y esto funcione Hola que hace putita Nos vemos o doños Joder, si, funcionó Muajajajaja Ese hijo de puta no se lo esperaba Ahora ir a ver a Killer El helicóptero debe estar por llegar Joder, no puede ser posible La puta madre ¿Cómo es esto posible Dr. García? Mierda, lo acabaré a tiros Puta madre Ya no hay musión Me recontra cago en todo Bien, será la antigua entonces Un combate cuerpo a cuerpo Madafakas Esto es Esparta Sonido de botão No hay musión Toma Solume Hermen ¡Gracias! 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 Joder si, nos salvamos, ahí lo tienes depredador de los cojones, en toda tu jeta alienígena. Mierda si, lo logramos, y justo a tiempo. Pero que mierda paso, donde está el resto del equipo. Todos los demás han muerto, pero tranquilo, logramos matar al depredador, ahora estamos bien. Joder, tendrás que explicárselo eso el peñe. Me cago en la puta vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!